Las ideas hacen que algo exista. Y los jóvenes somos ideas. Impulsos, energía, inquietudes, vibra. Somos la idea de ser hombres y mujeres, de lo que es el presente y el futuro. Sabiendo quiénes somos, en un contexto que nos identifique y respete, podemos expresarnos, contar nuestras ideas y definir nuestra personalidad. Pero somos los únicos que no tenemos protección jurídica específica. La Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes promueve el reconocimiento de la identidad juvenil y el respeto a la diversidad. Todos los jóvenes valen.